Música Continuamos en las cuatro esquinas, instante justo ya que nos vamos a ver, bueno pues parte de esos 3.000 vídeos que tenemos en nuestro canal de Teleantequera que se puede consultar precisamente por la web, Antonio buenas noches, teleantequera.es Además yo creo que es una de las secciones más importantes que tenemos porque gracias a esta sección bueno pues damos cabida a una forma de ver la televisión local de Antequera que desarrolla muchas personas que por motivos laborales, por motivos familiares se encuentran fuera de su ciudad, se encuentran fuera de Antequera y hoy día gracias a internet pues pueden estar informados de lo que acontece en su ciudad que es lo que acontece en Antequera y revivir como si estuvieran presentes pues todos los actos, todos los cultos, todas las noticias de lo que sucede en su ciudad Pues ahí lo tenemos, teleantequera.es, automáticamente entran y ven los últimos vídeos que hemos estado publicando y todas las noticias relativas al mundo de la televisión local Actuaciones, la posibilidad de hacerse con el disco de la Semana Santa por días, de lunes a sábado un disco distinto Todas las entrevistas, todos los reportajes que durante esta semana también hemos estado pues lanzando por ejemplo en el que nos permitía hablar con los organizadores de la Masterclass, organizadores de la Feria del Perro También la entrevista que publicábamos de Antonio Blanco, todos los contenidos de Hermanaco como ese balance que se realizaba de la Semana Santa o por ejemplo el de las Cruces de Mayo y el último programa de Hermanaco que también lo tienen íntegramente ahí Los informativos que diariamente lanzamos a través de teleantequera.es para que los vean en cualquier momento del día El pleno, entero, reportajes como la Masterclass, como lo de las Cruces de Mayo También los mejores momentos de las Cruces de Mayo O el desfile del Colegio de Nuestra Señora del Loreto Las videocartas que nos mandan nuestros espectadores La sección del Pirata, la sección del Cine, el Rincón del Poeta, el Mediador, Arca del Torcal, Abogado La semana o todos los vídeos que clicando sobre esta simpática cinta que han puesto ahí nuestros diseñadores pues pueden perfectamente consultarlo Antonio porque estamos hablando de que son en torno a 3.000 vídeos y siempre que en los últimos días pues hay uno que destaca sobre el resto ¿verdad? Destaca porque lleva más minutos de visualización y también ha sido más veces reproducido en cualquier dispositivo tanto móvil, como tablet, como televisión, como a través de un ordenador de sobremesa En este caso el vídeo que ha tenido más visitas han sido más de 130 en menos de 7 días pues es el vídeo que lleva por título 16ª procesión de Tronos Chicos de Antequera de 2014 Así es como lo van a poder encontrar y bueno pues es el reportaje íntegro de la procesión de Tronos Chicos de la edición de este año en Antequera como decimos más de 130 reproducciones en menos de 7 días así que si te parece cerramos esta sección con los 5 primeros minutos de este reportaje Pues vamos a verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias de mí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.